¡Hola! Bienvenidos a Stephanie Vlog. Hoy les traigo el review de los bolígrafos de Paper Mate kilométrico con InJoy 100. InJoy es un sistema de tinta para escritura sin esfuerzo. En la parte inferior, Paper Mate coloca el indicador de grueso de la punta, en este caso es mediana, de un milímetro. Acá indica que los colores son surtidos y aquí dice que contiene ocho bolígrafos. Los bolígrafos son muy lindos y brillantes. Este paquete trae los colores moca, naranja, lima, verde, morado, magenta y turquesa. Estos bolígrafos también los pueden encontrar en colores negro, azul y rojo. En el clip, la tapadera trae dos corazones del logo de Paper Mate y esto le da un toque muy bonito. El cuerpo de los lápices es de un plástico traslúcido del color de la tinta. Los bolígrafos son triangulares lo que hace que sean cómodos de sostenerlos y que no salgan rodando sobre la mesa. Estos lápices se parecen mucho a los Stubler que ya les había enseñado en otro video anteriormente. Si los comparamos, ambos tienen el mismo largo, el cuerpo es del color de la tinta y ambos son triangulares. La punta del bolí Stubler es ligeramente más pequeña, mide 0.7 milímetros, mientras que la de Paper Mate mide 1 milímetro. Les voy a comparar los colores, arriba es el Paper Mate y abajo es el Stubler. El que más difiere por fuera es el color morado. Ahora los probaremos. Los Paper Mate tienen una escritura extra suave. La tinta se desliza fácilmente sobre el papel. Los colores son muy fuertes y brillantes. Si los comparamos, los colores son iguales, pero los Paper Mate al tener la punta más gruesa, pintan con mayor intensidad. Eso se nota sobre todo en el color lima y en el color naranja. Si vives en México, puedes encontrar estos bolígrafos Paper Mate a $47.50 pesos mexicanos en Lumen. Si quieres ver el review de los bolígrafos Stubler, puedes hacer clic en el link de arriba. Ambas marcas son muy buenas. Me encantan las dos. Me inclino ligeramente por Paper Mate, pero ambas marcas son casi iguales. La que elijas será buena opción. Espero te haya gustado este review. Te invito a suscribirte a mi canal y a seguirme en Instagram. Te mando un beso enorme. Bye.